Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy es 17 de agosto y vamos a recordar al mártir de la Eucaristía del siglo I Estamos hablando de Santarcisio Fue en tiempo de las persecuciones romanas un grupo de fieles en el silencio de las catatumbas Acompañaba la Santa Misa Después de la comunión el sacerdote entregó a Tarcisio un saquito de paño y le dijo Ve Tarcisio, aquí están las hostias consagradas Aquí está Jesús, que irás a llevar a nuestros hermanos presos Que él te acompañe, ve hijo mío El pequeño diácono de 13 años subió las gradas oscuras del subterráneo y salió a la calle Parece que nadie reparó en aquel jovencito que caminaba un tanto fuera de la calle Con las manos en el pecho, como recuerdando algo muy precioso Pero al frente, en una pequeña plaza un grupo de muchachos vio a Tarcisio y le gritó Ven a jugar con nosotros Falta un socio para comenzar el juego Ahora no puedo Tengo que llevar un recado urgente Al regreso sí, les acompaño Queremos ahora Pero qué llevas Muestra Él se rehusó Los muchachos insistieron y comenzaron a empujarlo Comenzaron a darle puntapiés y pedradas El muchacho cayó al suelo, ensangrentado Las manos continuaban protegiendo la santa Eucaristía Fue cuando apareció por allí un soldado Del cuartel Era un cuadrato que a escondidas tenía la costumbre de ir a culto de los cristianos Los mozos huyeron cuando vieron aproximarse al soldado Levantado del suelo, al pequeño mártir exclamó sorprendido y conmovido Es Tarcisio, yo vi a este muchacho en las catatumbas El pequeño mártir murió en los brazos del soldado Con las manos que apretaban todavía la santa Eucaristía en el pecho El trago El trago El trago El trago El trago El trago